Hola a todos zorro pollos, segundo vídeo de la serie de video guías del juego de dragones resurgir de mema Este juego me lo instalé recién salido, desde el primer día, vamos, desde que lo vi en el google play lo tengo Este juego, como ya sabréis, tiene un modo de batalla que es el defender mema, el modo defender mema Eso lo añadieron mucho después, este juego cuando empezó no tenía ningún tipo de defensa Ni ningún tipo de ataque tipo class of clan, era recoger recursos y se acabó bien Voy a explicar a grosso modo lo que tengo hecho y más o menos daros consejos de todas las cosas que podéis ir haciendo para que os vaya mejor El ratón que veis es porque estoy grabando directamente el teléfono con el micrófono del teléfono Porque de la otra manera grababa y se veía peor el otro micrófono viejo que tengo Y cuando pulso la pantalla táctil, el micrófono registra el tap 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 de pulsar con el dedo Y no se oye bien, entonces ahora mismo me estáis escuchando tal cual con mi voz, ¿vale? Bien, una de las cosas que hay que es el Johan Troeke, que creo que este es de la serie, que no me lo he visto este hombre Muchas veces da objetos Johan Troeke para que vayáis consiguiendo cosas, ¿vale? Yo recomiendo que nunca gastéis gemas para conseguir los otros objetos Las gemas son muy valiosas, bueno en este caso gemas son runas, pero bueno Siempre que podáis comprar los objetos que sean recursos Los recursos siempre los podéis recuperar tarde o temprano Las gemas os van a costar sudores, ¿vale? El salón de idos miel, como lo veis, lo tengo al máximo, es el nivel 12 No hay más nivel ahora mismo, salvo que salga la siguiente actualización El almacén de la leñera y la cubeta del pescado los tengo al máximo, que es el nivel 20 Y ambas soportan 500 millones de recursos, ¿vale? Ahora mismo, y veis, tengo 64 y 41 millones respectivamente Y apenas sube la barra, eso es porque hay muchísimos, muchísimos recursos, ¿vale? Como veis, tengo muchísimos nathers, ¿vale? Voy a ir recogiendo si veis las cosas, ¿vale? O bueno, mejor no las voy a recoger porque entonces voy a ocupar demasiado rato en el videotube Tú no tendrías que estar quieto, tú tendrías que estar recogiendo, ¿vale? Os voy a enseñar los dragones que tengo ahora mismo, ¿vale? Este concretamente es el taladraco, que si viene, que estaba ahí con la zagala, estaba con la novia Este es el taladraco, este concretamente lo tengo nada más que para recoger madera Como veis, está el nivel 76 muy cerca del nivel final, que es el 80 Y como veis, recoger 774.000 por hora, ¿vale? Es una buena cantidad, ese lo tengo nada más que para madera Luego, si nos vamos al pescado Al pescado con mi acento en vez de pescado, no, pescado Aquí está el mandibuléctrico Este es un dragón concreto que solo tengo para pescado Es como el taladraco, solo que en el ámbito del pescado, ¿vale? Veis, recoge 846.000 por hora Y está al máximo, o sea, está al 80 Estos ya son los que cuestan alimentar muchísimo, ¿vale? Y luego, así más concretos, también tengo este que es el rajalluvia Que es un dragón que recoge 709.000 por hora, ¿vale? Lo único que hace falta alimentarlo, como veis, por 87.5 millones por bocado Y a estos animales le requieren 4 bocados para subir el nivel, ¿vale? Y como lo veo, tengo el nivel 76 Aún está al máximo, voy a dejarlo que siga cogiendo Y este otro que veis aquí, que acaba de pasar volando, es el robahueso Este robahueso es un dragón muy fuerte para batalla Y además recoge muchísimo, como veis Además, es mixto Recoge una barbaridad de las dos cosas, ¿vale? La pega Mirad lo que se alimenta el nivel 76 605 millones por bocado Es una barbaridad, pero bueno Está bastante bien El tema de los dragones místicos Que ahora lo han puesto nuevo para que tú puedas desbloquear dragones Os voy a cortar la misma vida y vais a ver una grabación que hice De cuando desbloqueé uno de ellos, ¿vale? Bueno chicos, este es el vídeo que grabé, ¿vale? En su momento Este vídeo lo grabé en plenos exámenes, ¿vale? Porque esto fue un descanso, de uno de mis muchos descansos Porque la gente que estamos estudiando y que estamos intentando trazarnos un futuro Tenemos que tener ciertos descansos No como para irnos de birra, ni irnos de discoteca Bueno, algunos sí lo hacen y luego salen como salen de las notas Entonces yo en mi descanso, pues este fue uno Y lo que pasó es que casualmente Pasivamente Y fui consiguiendo todas las cosas de los dragones místicos Y resulta que uno ya lo podía conseguir Que era muerte verde Y como veis yo tenía todos los materiales necesarios Como os voy a decir luego después Es mucha paciencia, ¿vale? Mucha paciencia Como veis lo conseguí Y cada vez, pues veis Se me desbloqueó la senda Donde está el dragón Como veis me dice Este, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo su nombre Este Patán Mocoso, ¿de acuerdo? Pues este, como veis Ya conseguí de camino una colección De los de Johan Trueke, ¿vale? Me dieron recursos Y se ven ahí los diálogos, ¿vale? Yo ni me paré Lo único que dejé un poquillo de tiempo Para que a la hora de la captura Y de enlazar el vídeo Pues no se viera mal Pues como veis ya lo conseguí Es un buen dragón Y bueno, pues ya veis Que hay que tener mucha paciencia Entonces este dragón Lo que me permite hacer Luego ahora os lo explicaré Conseguir objetos especiales Como veis ya luego me salieron Muchas misiones extras A raíz de lo del muerte verde, ¿vale? Entonces, como veis Pues es un dragón de lava Como en la primera película ¿Vale? Porque creo que de hecho Creo que este es el de la primera película Es que no enlace un montón Que no la veo, ¿vale? Y como veis pues ya está conseguido ¿De acuerdo? Después de haber visto el vídeo Del dragón de bloqueado Como podéis ver Aquí está recogiendo recursos, ¿vale? Este hombre lo que hace Bueno, este hombre, este dragón Lo que hace es recoger Unos recursos muy especiales Que el desdentado No alcanza No puede coger, ¿vale? Entonces Esto hace falta para algunas colecciones Y algunos logros, ¿vale? Como veis Esta región nueva Creo que era esto de aquí Esta se había desbloqueado Con una actualización, ¿vale? Y esta la desbloqueé Y la tengo Lo mismo que faltan son los árboles Que son Que valen 300 millones Pero es que ahora mismo El pescado se me está yendo Nada más que para subir A los dragones Que recolectan, ¿vale? Para que suban Para que recojan mucho, ¿vale? Como veis valen 300 millones En caso de los bosques Los bosques Bueno, perdón De las piedras Son 460 millones de madera Madera no tengo problema Porque rara vez Tengo que subir a un dragón En la... Ay... En la academia Y se me acumula mucha madera, ¿vale? Así que no os preocupéis El tema es a los dragones Ahora estoy Que tengo que tener mucha paciencia, ¿vale? Voy a apartar aquí Que tengo el icono este Ahora Es que si no, no puedo Estoy desbloqueando Este dragón No, aquí no está Este El... ¿Dónde estás? Aquí Este dragón Que es el que está Que es el siguiente Este dragón es el... Este que parece un bosque, ¿vale? Que parece que es El dragón de la naturaleza Como veis requiere Estas cosas son más comunes No es difícil encontrarlas El problema son estas Como veis requiere 50 5 Esas campanas Creo que cuestan mucho encontrarlas Creo que encontré una Y por pura potra Y luego estos son los estandartes Que también hace falta 50 Como veis hace falta muchísimo No se os ocurra pagar, ¿vale? Para todas estas piedras Esto vale en general Creo que son 20 o 30 euros En piedra esto, ¿vale? Y porque tengo un montón de cosas conseguidas Este creo que valía en origen 40 Así que os recomiendo Que no paguéis nada, ¿vale? Nada de nada No paguéis nada Tened mucha paciencia Siempre, siempre, siempre Tenéis que tener mucha paciencia He tenido que hacer un microcorte, ¿vale? Porque se me ha calentado el teléfono Como ahora hace mucho calor Y la Xperia Z2 se calienta mucho Dan fallo, ¿vale? Como veis estoy pendiente De conseguir el robahuesos de batalla ¿Vale? Que sea muy útil El planamaría exótico También estoy en ese conseguirlo Y este que es un trampeador bruto Es una de las colecciones Que hacen falta con el Con el muerte Con el muerte verde ¿Vale? Como veis Este objeto lo consigue el muerte verde Este lo consigue el muerte verde Y creo que estas conchas También las consigue el muerte verde Si no desbloqueáis No podéis hacer este dragón Y luego los siguientes Que como veis Las siguientes colecciones futuras O el siguiente es un leñador Y será del tipo bruto Seguramente No he probado todavía un bruto Pero tienen pinta De que hacen bastante Hacen bastante pupita ¿Vale? Después de ese No estoy seguro De si desbloquearé Este Que era uno Que salía el cartel por aquí Aquí va a salir otro ¿Vale? Esto luego saldrá otro Yo creo que fue un error De las actualizaciones Porque yo Una de las veces que actualicé Vi como era este dragón Y ya no lo han vuelto a poner Yo si lo vi Es un dragón Es tipo Un monstruo Como el A ver dónde está Vamos a verle en la hangar Que lo voy a enseñar ¿Vale? Es tipo como este Vamos a ver Está aquí a abrir Y este lo tenía yo Era nivel alto A ver dónde está Los dragones que tengo Con respecto al otro vídeo Son los mismos ¿Vale? No he buscado ninguno nuevo Como mucho he conseguido Algunos de colección Y ya está Vale Es como este Como este Pero un monstruo enorme ¿Vale? Tiene ese mismo tipo De boca Y ese mismo tipo Aunque también se parece Más también a este ¿Dónde está? Ah no El mandíbuléctrico No Este es el atronador Me he equivocado Es un tipo de monstruo Creo que Sí Se parece más a este Y también a la anterior Es una mezcla Y es tipo monstruo ¿Vale? Asusta bastante Y no sé si será Ese el siguiente Tiene pinta que no Porque el siguiente Si es que está el cartel Que es este Que es el El dragón alfa De los buenos ¿Vale? El blanco que muere en la segunda ¿Vale? Que lo mata el alfa malo De este Menda Que es la madre que lo parió A ver si te A ver si casca en la tercera Que eres una horrible persona Y vale Os voy a decir Consejos de cara A los que hayáis Recién empezado ¿Vale? Cuando vayáis a atacar Si vais a atacar Como veis Yo tengo ya Los 5 dragones desbloqueados ¿Vale? No Como veis Cada ataque vale ya 15 millones de madera ¿Vale? Y eso que estoy No sé en qué ronda estoy Me lo tapa el reloj Ah vale 55 ¿Vale? En el nivel 55 Ya de ronda No os desesperéis Por el precio Ni por los dragones Conforme vais subiendo Los vais desbloqueando Lo único que cuando No vayáis A un nivel que estoy yo Que el nivel 55 Y vayáis nada más Que con 2 o con 3 bloques De dragones No me seáis Porque entonces Que vais a perder dinero Y os vais a pillar Un cabreo de 3 pares de nariz Así que no os preocupéis No digo 3 pares de cojones Porque ya lo he dicho Y suena más Así que El tema de los dragones Para los que hayáis empezado Yo os recomiendo una cosa En cuanto tengáis nivel suficiente Concentrado Lo que tenéis que hacer Es buscar como locos Si lo que buscáis Es subir pronto Y mejorar dragones Como locos Tenéis que buscar Estos de aquí Los nader ¿Vale? Los nader mortíferos Son los dragones Más fáciles de encontrar En comparación Y que más recogen O sea Son los que cumplen Esa relación No son los que más recogen De todo el juego Pero como podéis ver Un nader adulto ¿Vale? En nivel 80 Recoge 564.000 de cada Ya con que lo tengáis En el nivel 40 y tanto 50 y tanto Ya os recoge muchísimo Además No son caros de alimentar En el caso de tormenta Que es el nader De la... De la actriz Ese es un nader Que consume Muchísimos recursos Para subir Y recoge los mismos Que los nader Así que os recomiendo Que si busquéis recursos No subáis a... No subáis a... A tormenta ¿Vale? Lo dicho Encontrad todos los que podáis Y si sale alguna oferta De Tapjoy Que creo que es la empresa Que hace este... Bueno, la empresa Que se dedica a lo de las runas Si sale alguna oferta Conseguid las runas posibles Porque estos nader Yo cuando empecé Hubo una promoción Que los podáis comprar Por solo 75 piedras Y sabéis lo que hice ¿No? Me hinché de comprarlos Pero... Y por eso tengo tantísimos nader ¿Vale? Luego conforme voy a ir desbloqueando Dragones Cuando los voy buscando Yo normalmente lo que hago Me voy al último En los... De no los tienes ¿Vale? Y lo que hago es Mirarle la exclamación Para saber cuánto recogen Pues por ejemplo Este que no lo tengo Pero que puedo ir a buscarlo Bueno, que puedo tenerlo El exótico Si le doy la exclamación Mirad la barbaridad De recursos que puede conseguir Con el pescado Pues entonces A este Si lo llego a conseguir En su momento Lo voy a hacer Va a ser quitar Algunos de mis naders Porque los otros El taladraco El mandibuléctrico El robaguas y todo esto Recogen muchísimo más Que los naders Solamente en una variante O sea, eso es cuestión De combinarlos Pero este por ejemplo Si lo consigo en su momento Lo que voy a hacer Va a ser quitar Uno de los nader Y poner a este Porque es que este Para recoger pescado Tela Este, madre mía Este para el mercado Abasto Lo tiene saciado de por vida Por eso os digo Lo primero que tenéis que hacer Si queréis subir Lo más rápido posible Y que no os falten recursos Para quitar Para comprar regiones Para quitar cosas Además Nada del sacasco porro ¿Vale? Estos naders Concretamente Todos los tengo Titanizados ¿Vale? No están todos al máximo Porque estos de la madera No los he subido Porque la madera No hace ya tanta falta A los niveles superiores Pero Si nos vamos aquí arriba Veis que el pescado Los del pescado Si los tengo A nivel 80 Algunos Y de hecho Este No puedo subirlo todavía Porque me gasté 480 millones En quitar una piedra ¿Vale? Entonces cuando tenga suficiente dinero Bueno Sería en este caso madera Lo podré subir Como veis Por 52 millones Me falta uno más todavía Para poder subirlo A los 80 en la academia ¿Vale? Por eso os digo Tened mucha paciencia Ya veis Yo estoy en un nivel Muy superior del juego Que estoy a punto de tener A todos los recogedores Al máximo Bueno Me faltarán unas semanillas Y como camino de conseguir El segundo dragón especial Que es el del bosque ¿Vale? Supongo que cuando Se desbloquea el del bosque Como veis aquí Hay otro puesto de serrería ¿Vale? Aquí quiere decir Que tendré otro dragón Para recoger recursos de madera Y lo mismo Que cuando desbloqueáis Seguramente Este de hielo Como veis Hay otro punto de pesca ¿Vale? Eso sería otro dragón Para recoger ¿Vale? Lo dicho Perdonad la tardanza Por haber sacado el video tan tarde Porque el primer video Lo hice de prueba En el antiguo canal Que tenía yo De The Tastening De Hedgefox Para los que no sepáis Era un canal que tenía de gameplay Antes de Hacerme conocer como Virgen Derroto ¿Vale? Este juego es bastante interesante Es como le dicen Los juegos para Para ver en el váter ¿Vale? Porque esto cuando está en el váter Y termina Y dice O bueno Mientras que estás haciendo Tus cosillas Dice Voy a ver el móvil Y entras al juego Y le das por recoger Te das por hacer las cosas Y cuando te quedas de acuerdo Y dices Anda que ya me tengo que ir ¿Vale? Estos son los típicos juegos Que dicen juegos de váter Y lo he dicho Lamento si no os ha gustado el video A los que no os haya gustado Y a los que os sirva Ya veis Tenéis que tener mucha paciencia Y en cuanto podáis Lo he dicho Base Nada de sacas coporro Ya tendréis tiempo De ir sustituyéndolos Pero sobre todo Nada de sacas coporro Subirlos Y mucha paciencia Y por los dragones místicos No os preocupéis Porque yo en mi caso Yo ya tenía la cuenta A un nivel muy alto Y a mí no me ha costado tanto Aunque tengo mucha paciencia Para conseguirlo Lo he dicho No os desaniméis Tenéis mucha paciencia Porque te juegas Para echarle mucha paciencia Y por supuesto Procurad no echarle dinero Que se pueden conseguir las cosas Sin dinero extra ¿Vale? Espero que os haya gustado el video Caballeros Y que paséis una buena tarde Nos vemos Cerro Palletes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!